Muy felices, muy contentos todos y todas por este nuevo momento, este nuevo comienzo que se va a dar y llevar a cabo el día 11 de marzo. Es un proyecto que todos fuimos viendo cómo comenzó, ladrillo a ladrillo, yo también soy vecina. Estamos muy felices, muy contentos, los niños y las niñas esperaban este momento. Es un edificio nuevo, muy precioso, muy hermoso y listo y preparado para que podamos comenzar. Contamos con seis ábulos en total, de las cuales ya completamos tres y vamos a seguir creciendo. También contamos con una biblioteca preciosa, hermosa, para poder estar y ocupar ese espacio. Y también contamos con una ludoteca, que eso es muy bueno y hermoso para poder estar con los niños y con las niñas, por supuesto que son todos espacios para habitar. Tenemos alrededor de 60 alumnos que ya se inscribieron, todos estos días se fueron sumando. Desde que asumí, lo primero que sucedió fue inscribir, inscribir, inscribir. Así que bueno, a un paso de comenzar porque hoy sería nuestro primer día. Así que muy felices y muy contentos. Tuvimos nuestra inauguración igualmente el viernes y, como te comentaba, la inauguración oficial va a ser el día 11 de marzo. Seguimos sumando alumnos y alumnas para nuestra institución y nuestro lugar educativo. Así que sí, son más que bienvenidos. De una a cinco de la tarde me encuentro yo junto con el equipo de docentes. La escuela pública es algo muy importante, por lo menos para mí y para todos mis compañeros y compañeras. Seguimos creciendo y proyectando que esto suceda. Y qué bueno poder llevar adelante esto que es hermoso, un lugar nuevo, un espacio nuevo para poder ser habitado y construido desde todos nosotros y todas nosotras. Y por supuesto también de los cuidados. Así que bueno, a seguir proyectando por una escuela pública. Adelante. ¡Gracias! ¡Gracias!